Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Hoy les presentamos Bebe Milo salva la dimensión de Soy Luna Que no eres un tonto Fue muy triste Escucha, escucha Mi amiguito hermoso de mi corazón Escúchame una cosa Y si con otro pasas Me parece que estamos en un nuevo sueño Mira, 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 está todo oscuro ¿Qué pasó? Date vuelta, tonto Me parece que estamos en una nueva dimensión Ojalá que no sea una pesadilla No, no, yo no quiero más pesadillas No, no, a ver Estoy viendo algo Guarda Mira, apareció ¿Qué? Soy Luna Mira el cartelote Pobrecita mía Es la dimensión de Soy Luna Entonces ¡Hala! Aquí hay una chica ¿Puedo hacer verdad? Pues hablémosle Háblale A ver qué dice ¿Qué te metiste adentro? Ah, con razón Se me había laggeado todo Tonto Me fui un poquito al ledra A visitar cómo estaba la gente ahí Aparece, desaparece Aparece, desaparece Aparece, desaparece Aparece, desaparece ¿Se me desaparece? ¿Tienes manzanas? Sí ¿Quieres? Te doy igual Toma No, yo te doy tranquilo Ah, bueno Deja ahí Escucha, escucha Mira, mira, mira Los Luquis Hola Los Luquis Soy Luna Es verdad No lo había visto Mira Yo canto unas canciones de Soy Luna Y de hecho quisiera hacer una parodia No sé si a todos les va a gustar Pero bueno, díganme si les gusta Les gustaría Porque hay muchas canciones lindas A mí me encantaría Sí A ver qué dice Hola Sal de aquí Perdón Hola, hola hermosa ¿Cómo estás? Yo soy Bebé Milo Y salvo dimensiones Y soy un súper bebé Sí, me estás mirando a mí ¿Qué te pasa? Que salga de acá Niño rata Bueno, me voy Hola Entonces, bueno Tienes algo que decirme A ver si me dice algo Se llama Millie Mira Dice Hola bebés Bienvenidos a la dimensión de Soy Luna Estábamos en un recital Y de repente Cuando estaba cantando La secuestró un monstruo de pelo rojo y blanco Hola Salimos todas sus fanáticas corriendo para este lado Pero no pudimos hacer nada por ella ¿Pueden salvarla por favor? En el camino tienen los Luquis Soy Luna Donde encontrarán lo necesario para vencer a ese malvado Recuerden pedir un reto de likes en 5 segundos Para que los suscriptores puedan también ayudar con cada like ¡Hala! Un reto de likes Vamos a poner un reto de likes ¡Hala! 15.000 15.000 likes en 5 segundos tienen que dar ¿Preparados? ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Listo? Ya 5 4 3 2 1 0 Ya diste tu like Deja en los comentarios Si llegaste a dar tu like en esos 5 segundos 15.000 likes Vamos Para salvar a Soy Luna Si les gusta Soy Luna Den su Soy Like Ahí está Soy Like Ah, sí Bueno ¿Escuchaste? A ver Hay un enemigo de No Con un signo Un enemigo de pelo rojo Dijo Y blanco ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Qué me está pasando? ¡Efectamente con emoción! ¡Uy! ¡Que me mareo! ¿Qué haces? Sácalo, sácalo Vamos con esto ¡Hala! Un poco de suerte ¡Hala! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Un montón de cosas Pero voy a darnos velocidad Ahí está ¡Hala! Tito, tito, tito Tito, tito Igual no llegas muy lejos Vamos Sí, pero bueno A ver el tuyo A ver ¡Hala! Las botas que no saltan Las botas que vuelan Supuestamente Pero no que no vuelan ¿No? Sí, estoy leyendo Pero no sé cómo Que no vuelan Que no vuelan No sé por qué ¡Hala, mira! ¿Cómo sé? ¡Mira, mira! Un casquito Toma este No sé, la verdad Bueno, gracias, papi Mira Mira este casquito ¡Hala! 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 ¡Hala gigante! ¿Cómo se va para matar a este? ¡Hala! ¡Hala, maldito bicho! ¡Hala, no te caigas, eh! A ver esto Toma ¡Hala, un aldeano! Toma 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 ¿Qué te pasa? ¿Con qué lo matas? Toma Con la mano Pero no lo vamos a matar ¡Hala, que me caiga el agua! ¡Mira, cuidado! Que no lo vamos a poder matar nunca Vamos a ver si nos toca alguna Alguna arma acá ¡Hala, que me he caído! ¿Ora, te salvó? ¿Te asustó? No, no, está bien Toma esto, toma esto Toma Ahí te dejé una ¡Hala, hala! Pero si estoy perfecto con patirote Sí, pero te dejé una manzanita de chetadita Ah, pues gracias ¡Hala! ¡Hala! ¡Noooo! ¡San de aliento! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Por favor! ¡Oh, oh, oh! Me voy a hacer TP Me parece que te has municionado Voy a hacer TP a ti Porque no puse spawn point ¡Hala, pues estás bien todo! ¡Me he morido! ¿Y esta espada? ¡Hala, necesitamos esta espada! A ver si puedo matar Es que no la voy a poder matar Yo tengo una espada ¡Hala! A ver, voy a sacar esto ¡Hala! Tengo una espada aquí en mi inventario A ver esto si me da algo No, pensé que me daba asalto o algo Pero no, evidentemente no ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde se va? ¡Ay, ven para aquí! ¡No le pegues al aldeano, bicho tonto! ¿Tienes espada? Sí, sí, vamos a pegar ¡A ver, mira! ¡Mátalo, matalo, 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 matalo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma, tonto, tonto! ¡Toma, tonto, 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 tonto! ¡Muere, muere, muere, bicho! ¡Muere, muere, muere! ¡Pero que no se muere! ¡Es un bicho! ¡Es invisible! ¡A ver, to, aló! ¡A ver! ¡Oh, lo puse! matado de un golpazo. ¡Hola! ¡Que me ha matado, compañero! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Lo mataste? ¡Bien! ¿Dió la espada? ¡Sí, pero no metió nada! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pensé que te iba a dar la espada! ¡Vamos, co, 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 co! ¡Tú, tú, tú! ¡Permina la espada que tengo! ¡Tú, tú, tú! ¡Es como la divina! ¡Hola! ¡Maldito! ¡Maldita serpiente! ¡¿Qué pasó?! ¡Me ha intoxicado! ¿Estás bien, Mita? ¡Toma! ¡Creo que sí! ¡Come pastelito! ¡No tenía hambre! ¡Pero qué fue! ¿Pero qué es esa suerte? ¡Otro más de estos! ¡A ver qué tiene esto! ¡Para que no llame a la paz! ¡Para que no llame a la paz! ¿Y este? ¿Cómo hacemos para matarlo a este? ¡A ver! ¡No le pego, no le pego! ¡Toma, no le pego! ¡Toma, no le pego! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que muere, vamos que muere! ¡Toma, toma! ¡Toma, en el ángulo! ¡Siga rompiendo! ¡Yo lo enganché ahí! ¡Quiero eso, quiero eso, quiero eso! ¡Vamos! ¡El conejo también! ¡Vamos, conejo! ¡Vamos, conejo! ¡Vamos, conejo! ¡Pégale! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Pero no me dio nada! ¡No! ¡No me dio absolutamente nada! ¡Se lo agarró el elefante, me parece! ¡El elefante rata! ¡No lo... ¡Que no lo mates! ¡Perdón, baby, mero! ¡A los animalitos no se les pega! ¡Hay que protegerlos! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Pero qué, pero qué! ¡Me está pegando! ¡Hola, mira, mira, mira! ¡Me está pegando el elefante! ¡Hay un huevito ahí! ¡Hola! ¡Sí, es mío! ¡Hola, que me picó algo! ¿Qué es eso? ¡La serpiente me está pegando! ¡Ayúdame! ¡Serpiente, serpiente rata! ¡Hola! ¡Es que puso un huevito! ¡Serpientito toto! ¡Es que puso un huevito! ¡Hola, pero es que me muerto! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡No me están dejando de pegar! ¡Abre este, a ver! ¡A ver! ¡Hola! ¡Vamos a sacar esto! ¡Espera, me comeré una manzana! ¿Qué hay ahí? ¡Es que no tenemos nada, eh! ¡Esto y esto y esto! ¡Toma esto! ¡Toma, hay una espada para ti! ¡Hala! ¡Dame, dame, dame! ¡Me voy a poner esto! ¡Ahí está! ¡Dame, dame, dame! ¡Ahí está! ¡Dame, dame! ¡Una espada! ¡A ver! ¡Acá! ¡No, mira! ¿Qué haces? ¡Acá tenemos diamantes! ¡Podemos usar los diamantes! ¡Mira! ¡Gordo! Necesitamos una mesa de crafteo! ¿Tienes una por ahí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero no has agarrado las botas que te di! Eh... Creo que no A ver Vamos a poner Vamos a hacer armadura Ah, pero si ya tengo mucha armadura Necesito... Yo necesito una pechera Una pechera, bueno, aquí tienes Toma ¡Muchas gracias, compañerote! Por nada Si somos grandes amigos ¡Ahí está! ¡Dos! ¡Siempre junto! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ayúdame! ¡Se acabó! ¡Toma, toma, toma! ¡Hala, que me ha hecho volar! ¡Hala, que me ha hecho pupa! ¡Hala, que me ha hecho pupa! ¡Hala! ¡Hala! ¡Dian! ¡Se ha morido! ¿Te dio el arco? ¡Hala! ¡Mira lo que tengo! ¡Hala! ¿Te dio el arco? Eh... ¡Sí, toma! ¡Dame! ¡Sí! A mí me gusta... A mí me gusta jugar con un arco, ¿sabías? No sé No sé qué es lo que te gusta ¡Hala! A ver Tres A ver, ¿qué tiene esto? ¡Hala! Nada, nada A ver, tuyo ¡Hala! ¡Hala, que me ha hecho un pico Una espada de filado Que no me sería para nada Bueno, sí, pero... Pero ahora no Pero antes servía, ¿eh? ¡Hala! Un poco de obsidiana Mira, no sé... ¿Cómo pica esto? ¡Oh, pica lento! Mira este, mira ¡Hala! 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 ¡Hala, guarda, guarda! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que me matan, eh! ¿Tú, tú, 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 tú? ¡Que me matan! ¡Hala! ¡Hala, que empuja mucho! ¡Hala, hola, hola! ¡Mira cómo empuja este! ¡Está loco! ¡Toma, toma! ¡Está loco este! ¡Hala, lo maté! ¡Hala, lo maté! ¡Son invisibles! ¡Hala, hola, hola! ¡Hala, acá hay otro! ¡Toma, toma! ¡Perfecto, bebe Milo! ¡Pégale con todas tus ansias! ¡Ahí está! ¡Hala, era un zombi o algo, eh! ¡Hala, ¿quieres caída de pluma 800? ¡Toma! ¡No, no, no, no! Tengo mis botitas de caída de pluma 4 ¡Ah, pues bueno! ¡Jet bots! Dice, pero no sé Sí, pero no funcionan ¡Consume un blaze! A ver, dame el blaze, a ver ¡Toma! Voy a hacer el intento A ver Pero es que... No sé cómo funciona, bebe Milo Es que me dijeron que lo tengo que tener así, en la mano Y volar, pero no, no vuela No sé por qué Y tirarlo, quizás O sea, después hay que leerlo ¿Eh? O sea, después hay que leerlo Sí, porque no, la verdad que no vuelan ¿Eh? Tú, 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 tú ¡Vamos! ¡Vamos a salvar a Alina! ¡A Alina! ¡A Soy Luna! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que también salvamos a Soy Luna ¡Pone spawn point! ¡Uy! Me he puesto un bloque sin querer ¡Spawn point! Ahí está Yo lo saco Toma ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Spawn! Ten cuidado, eh Porque debe estar ¡Spawn point! Debe estar el monstruo ese ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Hala! ¡Hala, no, no! Que no, que no hay nadie ¡Hala, que me pegas! ¿Cómo subimos aquí? ¡Hash! Yo tengo un supersalto Y tú no, jaja Es un parkour Mira, mira, mira ¡Hala! ¿Tienes un supersalto? ¡Oh, no! Yo soy malo en los parkours A ver ¡Hala! Y con ese bloque menos ¿Qué haces? Si yo rompo este Subo igual, tonto ¡Hala, hala, hala! ¡Vamos, vamos! ¡Yup! 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 ¡Corre, corre! ¡Yup! ¡Cuidado con caerte! ¡No me pegues! ¡No me pegues tú! ¡No me tires! Que yo soy tonto para esto Y no puedo subir bien Perdón, me muelo Pero uso los bloques A ver, espera ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! Estoy pasándolo, estoy pasándolo ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡No me tires, no me tires! ¡Pero acá no hay nada! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Go, go, go! ¡Vamos a poner! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hay un bicho acá! ¡Hala que me viene a pegar! ¡Uuuh! ¡Hola, hola! ¡Viste cómo pega! ¡Pega, pega muy fuerte! ¡Toma! ¡No, no, no! ¿Cómo te levanta? ¿Cómo te levanta? ¡Hala, tengo que comer esto! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Come, come, come! ¡Me levantó, me levantó! ¡Me tiene del aire! ¡Sí, te estoy viendo! ¡Me tiene del aire! ¡Te estoy viendo! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Para un bicho! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa en el ojo? ¡Toma! ¡Ahí está soy luna! ¡Mira! ¡Está soy luna! ¡No, no, de verdad! ¡Deja soy luna libre! ¡Sí, que te pase, tonto! ¡No tienes flechas! ¡Toma! ¡Sí, sí! ¡Tengo dos! ¡Dame flechas! ¡Dame flechas! ¡Toma! ¡Toma ahí, toma! ¡A ver si les agarro! ¡Toma! ¡Toma, maldito! ¡Toma! ¡Lo prendí fuego! ¡Lo prendí fuego! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! Todo gracias a esas dos flechas, ¿viste? ¡Sí, bebecito, miro! ¡De nada y muchas gracias! ¡Hemos salvado! ¡A ver, Lu! ¡Soy luna! ¡Hola, soy luna! ¡Sómate esa manzana! ¡Mira, vamos a abrirle acá! ¡Ahí está, soy luna! ¡Ja, ja! ¡Te trajimos mucha manzana! ¡Mira y te salvamos! ¡Toma, te amantes para ti! ¡Sí! ¡A ver si dice algo! ¡Espera, a ver! ¡Pregúntale! ¡A ver qué dice! ¡Dice, muchas gracias por rescatarme, bebés! ¡Son súper lindos y a partir de ahora soy su fanática! ¡Los quiero! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ahora soy luna, nuestra fanática! ¡Bien, bien! ¡Hemos salvado una nueva dimensión! ¿Te das cuenta? ¡Increíble, compañero! ¡Me voy! ¡Sí! ¿A dónde te vas? ¡Me voy a China! ¡A la rescatación de paz! ¡Bueno! ¡Espero que les haya gustado a todos este... ¡Hola! ¡Que rompo todo! ¡Espero que les haya gustado a todos este nuevo video de dimensiones! Estuvo muy lindo, la verdad. Espero que lleguemos a la meta de likes. Así seguimos subiendo dimensiones. Y recuerden que pueden dejar en los comentarios qué dimensión quiere que vayamos a salvar y a rescatar. Ustedes díganme, quizás ustedes saben que hay alguno que está... Algún fanático, no, fanático no, algún... ¿Cómo se dice? Algún famoso secuestrado o algo de eso. Ustedes me avisan y nosotros lo vamos a rescatar, ¿eh? Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente videíto. ¡Chau! ¡Chau! Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo. Nada puede separarnos. Nada. Y si estás comiendo tierra, trata...